Se acabó la bulla, los oficiales y creo que casi todos los pastores y miembros de la iglesia ya no quieren más bullas en nuestra fiesta, es un escándalo, no, bulla con las baterías, bulla con los bajos, bulla, gritando aquí y gritando, y no hay alabanza ni hay un mensaje, por favor hermano, eso se acabó ya. Se acabó ya. Aquí hay hermanos y hermanas con talentos para el cántico, para la música. Yo cuando entré anoche hermano, que llegué aquí a este coliseo, desde que venía por allá sentí una bulla, sentí un ruido y me vino una indignación. No es la primera vez, y no solo aquí en Estados Unidos, en otros países, que yo no lo soporto. No la soporto, porque eso no es de Dios. Eso no edifica. Y lo he dicho muchas veces en convenciones diferentes. Cuando están cantando con esas griterías y cogen un aceleramiento y quieren cantar con una velocidad, como que parece que es un cuete de esos que arrancó. Ahí no hay alabanza, hermano. Ahí hay gritería. Y el pueblo no adora. Hay dos o tres ahí gritando con micrófono. Y los instrumento esos más duros. Y aceleran lo más. Y dale más. Y más. Y dale más. Y el pueblo está así. El pueblo no canta. El pueblo no alaba. Basta ya, hermanos. Oficiales. A nivel mundial. Yo les compartí a ellos y ellos me compartieron a mí lo mismo. Oficiales nacionales. Obreros que están aquí internacionales. Y los que nos escuchan a nivel mundial. La oficialidad del movimiento visionario mundial no aprueba esos cánticos. Nosotros conocemos lo que es la manifestación de Dios. Oiga esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Y sabe por qué ha hecho Jehová grandes cosas con nosotros? Porque éramos verdaderos adoradores. Esa música suave. Esos cánticos de adoración. Hermano. La bendición y el ayudamiento en el culto no es la gritería y los saltos. Y repetir las mismas palabras, las mismas palabras, las mismas palabras. Y no dicen nada. Sabiendo cantar, sabiendo dirigir. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Se acabó la cantaleta con tanto ruido. ¡Presvíntelo! No lo permitan. O serán ustedes responsables ante Dios. Y será estimado una desobediencia a la autoridad superior. ¡Gloria sea el Señor, hermanos! ¡Aprendamos todos a adorar juntos! Yo vengo batallando hace años con esto, hermano. Pero se ha ido metiendo mal. Y se enseña. La hemos enseñado. Pero... ¡Ah! Está viejo. Ya es el viejo. ¡Ya está viejo! Él habla así porque era viejo. Somos pueblo santo, nación santa. Que estamos separados. Separados por Dios del mundo. Estamos entregados a la adoración y al servicio a Dios, hermanos. A lo que yo me capricho de Rodolfo González. Miren, que esté viejo yo. Algunos dicen, no es que los jóvenes... Para los jóvenes esto está bueno así. Que grinden, que salten. Que hagan mucha bulla. No, los jóvenes aquí, como los viejos, tienen que vivir en santidad. No le digamos a los jóvenes que hay que darle un trapo especial a ellos. Y hay que llevar al retiro a los jóvenes para entretenerlos con tonterías. Los retiros de matrimonio, los retiros de jóvenes, los retiros de las personas más viejas que hayan, tienen que ser para humillarnos, para llorar, para buscar la gloria de Dios.